Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lucy. Si todavía no perteneces a mi grupo, puedes suscribirte en cualquier momento. Para el video de hoy, estoy haciendo una receta bien fácil de enchiladas de carne de res. Esta es mi propia receta y la comparto con ustedes con mucho amor. Así que, ¿por qué no? Vámonos a la cocina a hacer estas ricas enchiladas. Para esta receta, yo prefiero usar las plantillas de sandwich wrap que vienen en harina de trigo o harina integral. 3 libras de carne de res picaditas en tirillas o podemos utilizar la carne que viene para guisar ya picadita. 3 o 4 tazas de una mezcla de quesos mexicanos. 2 cebollas grandes picaditas. 2 tazas de salsa de tomate. 1 taza de caldo de pollo o caldo de res. 2 aceite vegetal. 3 comino. 4 azúcar morena. 5 cilantro en polvo. 5 chile en polvo. 6 chile en polvo. 6 ajo. 7 culantro picadito. 7 chiles verdes. Y no olvidemos la crema agria para cuando sirvamos las enchiladas. Así que vamos a comenzar con esta rica receta. En un envase pequeño vamos a mezclar el chile en polvo con el ajo, el cilantro en polvo, el comino en polvo y el azúcar morena. Lo vamos a poner hacia un lado hasta que sea tiempo de usarlo. En un caldero o sartén grande vamos a calentar la mitad del aceite vegetal en temperatura alta y vamos a sofreír la carne de res. Esto tomará unos 10 minutos y vamos a moverlo ocasionalmente. Mientras la carne se cocina en un sartén separado en temperatura alta usando la otra mitad del aceite, vamos a sofreír la cebolla hasta que tenga un color transparente. Una vez la cebolla esté transparente, entonces le vamos a añadir el chile en polvo con el ajo y las especias. Vamos a dejar que esta mezcla se cocine por uno o dos minutos. Entonces le vamos a añadir esta mezcla a la carne de res. Mezclamos bien el chile con la carne de res. Le añadimos el chile verde seguido por el culantro o cilantro, la salsa de tomate y el caldo de res o de pollo. Mezclamos bien y nos aseguramos de que comienza a hervir. Una vez esté hirviendo la mezcla, bajamos la temperatura a lo más bajo de la estufa, lo tapamos bien y lo dejamos cocinar por las próximas dos horas. Luego de dos horas podemos retirar de la estufa y también podemos dividir la carne de la salsa, pero yo lo voy a dejar así, según está. Voy a usar un molde de lasaña, el cual engraseé y le voy a poner alguna de la salsa dentro del molde. Vamos a cubrir toda la parte de abajo de dentro del molde. Ahora estamos listos para hacer las enchiladas. Tomo una plantilla, le pongo queso y le pongo carne. Lo voy a doblar. Doblo nuevamente. Y lo enrollo. Pongo los rollitos dentro del molde. Una vez terminemos todos los rollitos, entonces cubrimos toda la enchilada con el resto de la salsa. Asegurándonos que todos los rollitos están cubiertos de salsa. Y cubrimos todo el molde con el queso mexicano. Vamos a cubrir el molde con papel aluminio. Y vamos a poner el molde en el horno a 350 grados Fahrenheit. Por unos 20-25 minutos. Luego de 20 o 25 minutos en el horno, mi enchilada está lista para servir. Yo estaré sirviendo esta enchilada con una ensalada verde. De aguacate, lechuga y tomate. No olvides que la cantidad de ingredientes y los pasos a seguir para hacer estas ricas enchiladas se encuentran en la parte de la descripción debajo de este video. Que te haya gustado esta receta y te haya gustado el video. Lo suficiente para suscribirte en mi canal. Así que nos vemos pronto en mi próximo video. Hasta luego. Buen provecho. Así que por qué no, vamos a mi cocina. Así que por qué no, haremos esta rica receta. Así que por qué no, así que por qué. No, no, no. Oh my God. Oh my God. ¡Gracias!